En los inicios de YouTube, a aquellas personas que subían videos se les consideraba como raros. Quienes lo hacían era simplemente por hobby o por algún interés específico como el caso del maestro Julio Profe, que empezó a subir videos de matemáticas a la plataforma para que sus alumnos de la universidad pudieran guiarse. No lo hacía por dinero, lo hacía para servir de apoyo a sus estudiantes. O el caso de Whatever Tomorrow que junto con el crew subían videos por el simple amor al arte, de hacer reír, de divertirse haciendo ese tipo de contenido. Quien subía videos en los inicios de YouTube lo hacía por eso porque simplemente disfrutaba compartir algo al mundo, ya sea conocimiento, comedia, disfrutaban simplemente subir videos, etc. Para sorpresa de muchos, con el tiempo YouTube comenzó a pagar a los creadores de contenido, por lo cual la monetización en los videos empezó a llamar la atención de más personas. Y entre más pasaban los meses, más creadores de contenido y al mismo tiempo más difícil era la competencia, por lo cual aquellos que querían ser favorecidos por el algoritmo, tenían que hacer cosas que llamaran la atención a una mayor audiencia, para así ser bendecidos por el algoritmo. Más vistas significan más publicidad y con eso más dinero. Como consecuencia, empezaron a incrementar los creadores que hicieron cosas extremas, como retos pesados, polémicas, cosas absurdas. Un ejemplo es Yao Cabrera, que incluso fingió ser apuñalado para poder tener una gran cantidad de vistas. Muchos querían acomodar el lugar, ser populares, pero ser popular en sí no era el fin. El fin desde siempre fue ganar dinero, aunque sea a costa de su propia dignidad. Si de por sí la cosa ya estaba descontrolada, cuando llegó TikTok todo empeoró, empezaron a aparecer más y más influencers por todos lados. Como los videos eran simplemente de formato corto, era mucho más fácil alcanzar a una mayor audiencia, por lo cual mucha gente con tal de recibir atención y hacerse populares, han hecho tantas cosas, incluso ridículas, absurdas, indignantes, con tal de ser virales. Ser virales tiene el significado de que te cambie la vida de la noche a la mañana, para muchos. Empezar a recibir patrocinios, ganar dinero, dinero fácil, sin cumplir horarios específicos, ni tener que madrugar todos los días para ir a trabajar, en un empleo de 8 horas o más. El sueño de casi todos. Muchos al ver que personas sin ningún talento, como Mona, como la Yeri, como Wendy Guevara, tuvieron un cambio radical en sus vidas solo por ponerse frente a la cámara a hablar tonterías en su mayoría y decir incoherencias y con un vocabulario corriente. Un golpe de suerte las hizo virales y, como consecuencia, una vida llena de viajes, dinero, patrocinios, una vida sin tener que trabajar como la mayoría de la población. Y aunque sea considerado un trabajo ser influencer, no se comparará jamás al trabajo normal de una persona que tiene sí o sí que despertarse temprano todos los días, cumplir una jornada como mínimo de 8 horas por un sueldo no tan atractivo en su mayoría. Entonces, empezó a aparecer el pensamiento de muchos jóvenes a raíz de todo esto. ¿Por qué tengo que esforzarme si puedo alcanzar dinero y fama de manera rápida si me hago viral? Pero ese es el problema, es acondicionante si me hago viral. Lo que la mayoría ignora o no logra comprender es que solo un pequeño porcentaje logrará hacerse viral y no, no tiene que ver con que esa persona tenga más talento o sus videos sean más entretenidos. Hacerse viral es un golpe de suerte. Si un video de los tantos que subes logra llamar la atención, ya sea algo que ocurrió al azar sin ser planeado como alguna caída o alguna incoherencia dicha sin tener idea del alcance que tendría ese video o cualquier cosa planeada de tu parte que logre posicionarse en el algoritmo, es una oportunidad para hacerse populares entre un nicho de personas. Pero también hay que recalcar que la mayoría de las personas que logra que uno de sus videos se viralice se queda en eso, solo en un video, porque no, no es fácil ser viral, no es fácil resaltar en plataformas donde la competencia es inmensa. Competir entre millones de creadores de contenido no es fácil, es una acción titánica. ¿Y cuál es el problema? Tener esos pensamientos idílicos sobre la familia del dinero rápido. Algunos videos se posicionaron bien, recibes muchas vistas, comentarios y atención de un gran nicho de personas. Suele suceder que la subida suele ser brusca, pero también a la mayoría de los influencers les sucede que con el tiempo empiezan a tener una bajada gradual o brusca ante la dura competencia y la aparición de nuevos creadores de contenido. Esos influencers van perdiendo audiencia, por lo cual sucede que en su desespero y acostumbrados a su buena calidad de vida, no les importa hacer lo que sea con tal de recobrar la atención de su público, no les importa humillarse, generar polémicas delicadas, no les importa incluso hasta perder su dignidad y el respeto de la gente. De todos los creadores de contenido que hay en las redes sociales, decir que el 1% podrá vivir de esto es una cifra alta. Hay una saturación de creadores de videos que es muy difícil poder resaltar entre tantos, por lo cual si quieres ser un creador de contenido ya sea en TikTok o YouTube, no lo hagas con el pensamiento de hacerte rico o de ganar dinero, hazlo por pasión, disfruta el proceso, inténtalo porque eso les pasa a muchos, empiezan con toda la ilusión, pero con el tiempo se dan cuenta que no es tan fácil, requiere paciencia y esfuerzo ver resultados y deciden abandonar la misión por no ver los frutos que en un principio idealizaron.